La Fiscalía imputó lesión grave, nosotros creemos que esa calificación es provisoria y no se compadece con la realidad. Es una tentativa acabada de homicidio doloso, entonces asumen la querella y paralelamente también estamos presentando denuncias por portación ilegal de armas. Y la policía a lo lejos mirando lo que ocurría, y no es culpa del policía que está en el operativo, es culpa de los comisarios generales. Por eso es que este mes voy a presentar la ley por la cual todos los policías con más de 29 años de antigüedad pasarán a retiro. Llegan los invasores totalmente con una impunidad absoluta, aduciendo situaciones de que le pertenece la tierra porque son paraguayos, porque esto y lo otro. No es así el tema. A usted para que le pertenezca algo debe comprarlo, debe tener los documentos, debe tener el título, la transferencia traslativa de dominio, y ahí usted puede reclamar qué es lo que le pasa a mis asistidos.